Colocolinos, Colocolinas, ¿cómo están? Muy buenos días. Ocho con treinta y un minutos de este diez de agosto veinte veintidós y comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, el matinal de los Colocolinos con toda la información del elenco más popular de Chile. Elenco que está líder en el torneo, en la tabla de posiciones que comienza a dar pasos agigantados para el objetivo de coronarse campeón al final de la temporada y levantar la estrella número treinta y tres. El próximo rival del cacique el día domingo, un rival complicado, un rival que ha tenido una muy buena segunda rueda como palestino, cómo sortear al rival, cómo ganar ese encuentro, lo estaremos analizando, también escuchando al Chiqui Bouzat que habló ayer en conferencia de prensa, estaremos analizando el aspecto de las pelotas detenidas en el fútbol, de la importancia que tiene este y les aprovecho de preguntar, más allá de la ejecución del tiro libre, que puede ser perfecta y Colo Colo ha tenido grandes especialistas, se me viene a la cabeza, no sé, Rubén Espinosa, quien vamos a escuchar, el Coque Contrera en su momento, el Diablo Echeverry, José Luis Sierra, Juan Carlos Orellana yendo más atrás, Chamaco Valdés yendo más atrás, el Colorado Gil que ha hecho goles de tiro libre en este tiempo en Colo Colo, en jugadas elaboradas de tiro libre. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el equipo de Gustavo Benítez, centro de espina, cabezazo de Pedro Reyes, por decir algo. ¿Qué jugadores recuerdan que tenían esa especialidad de abrir partidos a través de este expediente, de la pelota detenida? Una con el tiro directo, pero otra en las jugadas, en la habilitación, en buscar al compañero. Vayan recordando esos especialistas porque será un tema que estaremos abordando en esta edición de Dale Albo a M Matinal de los Colo Colinos. Estamos saliendo a través de Facebook, Instagram, no, Instagram no estamos saliendo hoy. Facebook, YouTube, Instagram, está con ahí algún problemita que estamos resolviendo para ver si prontamente estamos al aire con la emisión de este programa. Pero como es habitual, los comienzo a leer y la invitación a compartir, a dar like, a suscribirse a todas las redes de Dale Albo, en particular la de YouTube y Facebook, donde estamos transmitiendo hoy. Alejandro Torres. Hola, buenos días a todos los Colo Colinos del país. Saludos desde Calbuco. ¿Qué pasa con los aforos? Ayer el partido de Flamengo y Corinthians ha estado lleno, ha estadio lleno y acá en Chile apenas 10.000 el aforo. Vamos Colo Colito a ganar el domingo. Dejen su like. Tema recurrente, lo hemos hablado desde muchísimo tiempo. Me parece que desde hace una semana Colo Colo, como institución, tomó las banderas al respecto, enviando cartas a la Ceremi, solicitando también que el fútbol haga mayor presión, generando un video con todo el plantel de jugadores. Luego, hablando públicamente, ya sean los jugadores, su cuerpo técnico, su diligencia, todos, todos solicitando este aumento de aforo, que también se ha empezado a hacer más transversal. Lo ha pedido, ayer lo hacían los jugadores de Universidad de Chile también. Creemos que es súper importante que la actividad pueda retomar su cauce normal y que sea, por lo que estamos viviendo en el campeonato, a estadios llenos. Estadios llenos y que si la medida es sanitaria, se explique el por qué, porque la verdad uno no encuentra respuestas. Y si tiene que ver con temas de violencia, que también lo transparenten y se tomen las medidas al respecto, porque así la actividad no resiste y es muy importante que esto pueda cambiar. Andrés Pérez. Hola Edson, muy buenos días. Estoy muy contento por las actividades y actitudes de Colo Colo y jugadores hacia la gente, marcando siempre la diferencia. A no confiarse el domingo, vamos Colo Colo. La verdad hay actividades que están bien bonitas, que se han dado en el último tiempo, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que vimos con Damián, este niño ciego que ejecutó el lanzamiento penal en el Estadio Monumental. Esta niña que fue la reportera de Colo Colo durante el partido. Y ha sido un montón de actividades que hemos visto en el último año, podríamos decir. A lo que se suma la actitud de Esteban Pávez, con este niño, a quien le lanzó la camiseta en la tribuna Océano, y apareció un grandote, de la nada le quita la camiseta y se hace de ella. Se hicieron las notas en distintos lugares. Esto apareció en la otra cámara de TNT Sports. Bueno, fueron quienes tuvieron la posibilidad de grabar esta situación. Nosotros la replicamos como nota en Dale Albo y tuvo un alto alcance tan así que Esteban Pávez y Colo Colo se comunicaron con la familia de este niño y finalmente va a poder tener su camiseta. Invitaron a este niño al Estadio Monumental en lo que me parece una actitud tremenda. Muy bien y destacable por parte de Colo Colo y muy reprochable por lo demás, lo de este grandote, como lo califico, que se pasa de listo, que pasa por encima de la ilusión de un niño, del sueño de un niño y le arrebata su camiseta. Situaciones que estamos completamente en desacuerdo, que no vamos a apoyar jamás y que es una muestra de abuso por ser más alto, por ser más grande, por tener más fuerza sobre un niño a quien iba dirigida la camiseta. Situaciones que no corresponden y que acá vamos a condenar. Eduardo Díaz, muy buenos días Edson y Miguelito. Ya queda menos para la próxima final con Palestino. Sé que ganaremos. El equipo está full y mentalizado. Vamos a ser campeones. Nos merecemos celebrar este año. Salud. Tiambas Ureta, buen día Edson y Miguelito. Como día miércoles, mitad de semana, para la peguita, esperando el domingo contra Palestino. Las pelotas paradas las tiene que ejecutar Pavés. Mira, un buen punto. Saludos para David Soto. Roque Rizzetti, buen día Edson y Miguel. Saludos a todo el pueblo albo desde Oro Olímpico. Del like es gratis. Fernando Álvarez listo con su like. Buenos días Colocolinos de Chile y el mundo. Alex Vázquez, Héctor Toro, buenos días Edson y Miguelito. Nuevamente 10.000 personas. ¿Se ha considerado jugar el fútbol en un mall? Podría ser una buena determinación, porque ahí pueden entrar 100.000 personas al Costanera Center. Increíble. Increíble. Sergio Islas. Hola Edson y Miguelito. De Cañete, octava región. Te saludamos. Envío un saludo a Héctor e Ignacio. Mis hijos son hinchas del cacique. Cómo no. El saludo grande para Héctor, Ignacio y su padre, Sergio y Zahías, que nos están viendo desde Cañete. Abrazo grande para ustedes que disfruten este programa. Y seguimos con los comentarios. Hola Edson y Miguelito, familia Alba. Se ha sabido algo del aforo si va a aumentar de momento nada. Nada. De hecho, hoy comienza la preventa de entradas, el canje para accionistas, venta para socios. Y Colocolo lo anunció, ya lo explicará en mayor detalle Miguel Gutiérrez, que por medidas de la autoridad solo son 10.000 tickets para este partido. Javier Ojeda, buenos días. Saludos desde aquí. Temuco, ya conectado, escuchando. Nicolás Gatica dice esto respecto a los especialistas. El más grande de la década. Matías Ariel Fernández. Alex Barriento, buenos días. En una consulta, ¿cuándo podríamos tener un programa solo para hablar del tema Felicevic? Hay que desenmascarar a estas personas que se quieren adueñarse del fútbol chileno. Buena instancia, buena instancia, lo podemos hacer. Acá hemos hablado bastante del tema representantes. Yo lo ampliaría, lo ampliaría para hablar de la totalidad de los representantes. El tema Fernando Felicevic también, tal vez, es el más emblemático por todo lo que genera y por todos los nexos que tiene en el fútbol con ciertas personas vinculadas a clubes. Hay temas que, a ver, en los próximos días o en el último tiempo se ha hablado de un cambio de estatutos en la NFP para que los representantes no puedan estar en los clubes, para que una persona no pueda tener propiedad en uno, o sea, en más de un club, no pueda estar en X club, no sé, en la Selena, por decir algo, y también en Guachipato. Pero eso es tan relativo, a mí me parece perfecto que eso se pueda legislar. Me parece que es a donde debe apuntar a la transparencia del fútbol, eso también se tiene que legislar. Me parece que son situaciones que la ley de sociedades anónimas deportivas no trajo ningún tipo de solución y hoy la propiedad está concentrada en una o dos personas en muchos clubes y de ahí la participación social ha sido borrada por completo. Dicho esto, claro, se trata de contrarrestar, pero por ejemplo se dice que Fernando Felicevich está involucrado en la U, que está involucrado en Guachipato, que está involucrado en la Serena, pero en ninguna es director, en ninguna participa con acciones, sino que lo que se habla es que participa desde las sombras y aparece, por ejemplo, en el reportaje de CIPER, los nexos que tiene, no sé, Victoriano Cerda, que con algún dirigente en Eulense, con Fernando Felicevich, entonces esa trenza que se arma es muy enredada y efectivamente saquemos el nombre de Felicevich, cualquier representante finalmente a través del gran poder adquisitivo que tiene puede armar una sociedad con otra persona, esa otra persona ser la que puso la plata, quien está metida directamente en el club y administra, hace y deshace con las decisiones de este sin que en ninguna parte aparezca la figura que está detrás de todo esto, que se da y se dan un montón de orden de cosas. Hoy, por ejemplo, Colo-Colo, el propio Colo-Colo tiene, a través del poder accionario, por un lado a Leonidas Vial, por otro lado a Gabriel Ruiz Tagle, por otro lado a Aníbal Mosa, pero no necesariamente todo ello aparece en el directorio. Aníbal Mosa está en el directorio, los otros tienen paquetes accionarios, instalan a ciertas personas que pareciera son las que toman las decisiones, pero no tenemos la certeza. ¿Cuánto pesan detrás de ellos los dueños de las verdaderas acciones? Un temazo, un temazo todo esto de la administración del fútbol y más en la figura de Felicevich, que falta que un estadio se llame Fernando Felicevich y se hace al mundial, porque está en todas. Ya se demostró que a través de una de sus empresas también genera publicidad para distintos clubes, una cuestión que llama mucho la atención. Cristian Rubilar, hola, buenos días desde Concepción, saludos, Carlos Cheuquepan, listo con mi like. Buen día al Boadicto y especialmente a Echony Miguel, no es Miguelito, porque con toda la información que nos entrega es un grande. Ah, está bueno. Anastasia Cid, hola, buenos días. Me saluda Capitán, por favor, salúdeme. Claro que sí, un abrazo grande, saludo para ti Anastasia Cid. Gracias por seguir acompañando este espacio matinal todos los días. Biff1, buen día pueblo colocolino, ansioso por ver a Marcos Rojas, el pajarito kiwi. Víctor Aranis. El que dice, porque hay un descalificativo que no me corresponde, tal vez no debería leerlo, pero bueno, que las pelotas paradas las tiene que ejecutar Pavés porque él nunca ha tirado ni un córner en su vida. El que mejor le pega la pelota parada en Colo Colo es el colorado Gil. Tiene buena pegada Esteban Pavés. Por ahí. No es un especialista en tiros libres, pero tiene buena pegada. Tal vez si se trabaja podría andar. Yo por eso me detuve. Dije, mira, yo también me llama, me llamó la atención. Sí tiene muy buen remate de media distancia, que son características distintas. No necesariamente un especialista en remate de media distancia le pega bien a los tiros libres y no necesariamente el que le pega bien a los tiros libres tiene un gran remate de media distancia. Marcelo Reyes, buenos días. ¿Saben algo del niño que se operó la cadera hace algún tiempo? Era jugador de Colo Colo. Es jugador de Colo Colo, es capitán de la serie Sub-21. Nos referimos a Darko Fiamengo. Él fue quien quien el fútbol joven de Colo Colo se operó la cadera y que ha estado en la noticia en los últimos días porque el Bahía del fútbol brasileño, Bahía que está en la primera vez del fútbol brasileño, en su categoría Sub-23 estaría solicitando un préstamo de este jugador para que vaya de aquí hasta enero a reforzar el elenco brasileño. Pero ayer tarde me enteraba que la respuesta de Colo Colo es negativa y que él va a seguir en la Sub-21 de Colo Colo, que en algún momento se le puede abrir alguna chance en el plantel, en el primer equipo y no iría a esta pasantía. Nos referimos a Darko Fiamengo, amigo Marcelo Reyes. Jaime Catalán. Hola, Edson y Miguelito. Vuelvo a pedirles que se contacten con las autoridades que deciden el aforo para presionar a través de los medios. Sabemos que les importan los votos y si los exponemos se puede. Es algo que hemos hecho constantemente acá. Simón Quesada. Muy buenos días, Edson y Miguelito. Abrazo a todos. Víctor Ávila. Hola, amigazo. Saludos desde Yankee. El Colo Gil le pega muy bien. Grande Colo Colo. Sí, lo que sí, porque le pega bien, muy bien. Hemos dejado de ver goles del Colorado Gil a través de el tiro libre, que es algo que cuando partió vimos varios y hace rato no vemos uno. Si alguien me puede recordar cuál fue el último, capaz que esté equivocado, pero no tengo en la retina uno que haya hecho en el último tiempo. Y en la pelota detenida, ya nos vamos a meter en este tema escuchando algunos audios. En la pelota detenida, en los córner, que es un tema que hemos hablado. A mí por eso me parece interesante, porque creo que Colo Colo ha tenido un cambio, ha tenido un pequeño giro, o un giro importante, en la última etapa en el trabajo de las pelotas detenidas. Un partido hace un par de fechas nomás, no sé si recuerdan, que hubo cuatro córner seguidos a favor de Colo Colo. Desde el lado izquierdo del ataque del Estadio Monumental, mirando de frente al Arco Norte, para que se entienda, o para que ser más claro, del lado norponiente se ejecutaban. Estos tiros de esquina. Cuatro seguidos y los cuatro errados. Y yo me agarraba la cabeza y decía, no lo puedo creer. Y lo conversamos acá, lo comentamos, ustedes coincidían, en su gran mayoría, de que cómo Colo Colo cometía tanto error en este tipo de pelotas detenidas. Me parece que en el último tiempo eso ha ido mejorando. En el trayecto también hubo goles. Hubo estas jugadas de que iba Esteban Pavés al primer palo y aparecía Emiliano Amor en el segundo para finiquitar o el Peluca Falcón u otro futbolista. Hubo goles que se hicieron de esa manera. Pero me parece que hoy son más las jugadas que están trabajadas. Recuerdo en el partido antepasado, me parece que fue que buscan al Tortopaso, una jugada que se sirve desde el costado de la tribuna Océano en el Monumental. Están todos esperando el centro y buscan la irrupción del Tortopaso por sorpresa al borde del área, por el sector derecho del ataque de Colo Colo. Buena jugada me pareció. No resultó, pero me pareció una preparación muy notable de la jugada. En el partido con Universidad de Chile ni hablar. Está esta jugada donde Esteban Pavés hace la pantalla y aparece el gato lucero y convierte el gol. En el último hubo dos jugadas interesantes. Una que es un tiro libre desde el lado izquierdo del ataque de Colo Colo, que están todos esperando el centro. Están todos los jugadores con las marcas respectivas que entregaba... Uy, se volvió el rival del fin de semana, marcando a Colo Colo, marcando a Colo Colo y apareció el Chiqui Bouzat desde atrás por sorpresa, que estaba prácticamente él para tomar la segunda pelota en caso de que Colo Colo no ejecutara bien ese tiro libre. De sorpresa, viene el balón atrás, termina rematando el Chiqui Bouzat y pasó cerca. Fue una jugada elaborada bastante interesante. Después del segundo tiempo estuvo el cabezazo del Mati Saldivia, que no alcanza a conectar el gato lucero. Antofagasta, el rival del pasado fin de semana. Dos jugadas muy bien elaboradas. Y me parece que ahí Colo Colo comienza a crecer. Y es súper importante porque conversábamos con un especialista en tiros libres, Rubén Espinosa, quien en el Colo Colo 91 hizo varios goles a través de pelota detenida y también ejecutaba los tiros libres desde los costados para buscar otro tipo de alternativa. Al polaco Dabrovsky, a Rubén Martínez, jugadores que iban muy bien por arriba. Y le preguntábamos cómo abrir los partidos cerrados porque de aquí en más los equipos se le van a replegar a Colo Colo. Y ve esta faceta y otro concepto del juego de manera muy interesante de cómo Colo Colo tiene que abrir defensas cerradas de aquí en más a lo que resta del campeonato. Escuchemos a Rubén Espinosa. Dale algo a Emel Matinal de los Colo Colinos. Bueno, cada día las pelotas detenidas, tanto de los costados, córner, tiros libres, pasan a ser fundamentales. No solamente ahora, siempre. Y todos sabemos otra cosa. Todos sabemos que los equipos que vienen a jugar con Colo Colo siempre se repliegan. Ahí donde tienen que tener la tranquilidad de Colo Colo, de buscar los espacios, tiene 90 minutos para vulnerar a un equipo que va a ser defensivamente muy cerrado. No va a tener espacio. Por lo tanto, hay que bajar un poco la intensidad y buscar más precisión para que el último metro tú tengas la claridad y poder y poder definir. Dos cosas interesantes. Lo hablábamos en la mañana en Red 2 en la clave. Primero, la pelota detenida desde siempre. Ya vamos a escuchar y nos vamos a detener más en esto cuando escuchemos a Gustavo Quinteros, que hace un análisis súper interesante también de cómo Colo Colo trabaja la pelota detenida y cómo los rivales hoy tienen las condiciones para conocerte y saber lo que tú vas a ejecutar en el terreno de juego. Es interesante cómo a veces hay que tener la intensidad para encontrar el espacio, que es algo que plantea Rubén Espinosa. Y está bueno, y está bueno porque inclusive si hacemos el ejercicio de lo que pasó con Antofagasta el pasado fin de semana, que Colo Colo el primer tiempo fue intensidad pura. Ir, 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 casi sin freno. Los remates de Oroz, por ejemplo, casi sin freno, muy rápido, muy rápido, pero el gol no salía. Y en el segundo tiempo, como comienza a jugar, yo lo destacaba el día lunes, que muchas veces el fútbol nació desde los pies de los centrales, en particular desde Matías Saltivia, elaborando un poco más la jugada, poniendo un poquito el freno hasta encontrar el espacio. Y así, no lo destaque el otro día, lo quiero destacar hoy. Encontró en Esteban Pavés un pase vertical, es muy bueno porque es un pase que viene de un poquito más adelante de la mitad de la cancha, que da el pase con el borde interno, Esteban Pavés, y con mucha fuerza. Es un pase fuerte al gato lucero. En línea recta, ¡tac! Así viene el pase. Vean la repetición de la jugada, porque es súper interesante. El pase recto le pone el pie lucero y dirige el control para saber conducir esa pelota que va con mucha fuerza y en el giro le queda chanchina para rematar al arco, para rematar al arco y anota un golazo. Como con paciencia, tal vez con menor intensidad, pero con mayor inteligencia, Colo Colo encontró la apertura de la cuenta. Qué inteligente ese pase vertical de Pavés. No solo por ser vertical y encontrar bien ubicado al centro delantero, sino por la fuerza que va. Cuando lo recibe con fuerza, es muy fácil. Hay que tener técnica, no es que sea muy fácil, pero hacer ese control dirigido, que es casi hacer rebotar la pelota, o esa conducción, son términos distintos. Es casi hacer rebotar la pelota del pie, que te impacta, hago tal sonido, te impacta y te queda un poquito en el aire y hacia adelante. Remate de lucero, golazo de Colo Colo. Interesante el concepto que nos entrega Rubén Espinoza y que lo pudimos ver el fin de semana. Después la pelota detenida siempre va a ser fundamental saber aprovecharla. Cuando los equipos se te repliegan, estas famosas dos líneas de cuatro y cuesta encontrarlo espacio, es fundamental para poder llegar al gol. Y a esto se refirió, se lo preguntamos a Gustavo Quinteros el pasado domingo en conferencia de prensa, pero lo queríamos abordar en mayor detalle hoy, que queda más para el análisis de todo lo que viene, en el cómo trabajan las pelotas detenidas Colo Colo, cuántos días a la semana lo realizan, qué importancia le da al técnico. Esto es lo que respondió Gustavo Quinteros. Y es importantísimo. La pelota detenida, tanto cuando los partidos son cerrados, parejos, que va a haber un montón de esos partidos que no se va a poder tal vez superar de otra manera a los rivales. Tenemos que hacer bien la pelota parada, tenemos que seguir haciéndola bien, porque tenemos buenos diputantes y muy buenos también cabeceadores. Le dedicamos al menos un día, a veces dos días en la semana, de un trabajo de pelota detenida, tanto a favor como en contra. Y ellos, la verdad, que cada vez lo hacen mejor. Y los rivales, por supuesto, están atentos, ¿no? Porque hoy se ve todo, se analiza todo, las señas que uno hace en el partido, los movimientos, y bueno, están atentos, pero igual están saliendo bien. Creo que intentamos hacer las jugadas que preparamos durante la semana. Ahí está la voz de Gustavo Quintero en este tema interesante. Porque, por ejemplo, dice hoy los rivales saben todo. Es increíble. Yo un montón de veces en este programa le he hablado de los analistas de fútbol, por ejemplo, que Gustavo Quintero los tiene en la tribuna Océano, en una de las casetas de prensa, en la parte alta. Están grabando imágenes, están enviando información constantemente a la banca y probablemente a la primera jugada, tiro libre del equipo rival, detectan que si la mano va arriba del ejecutante, oye, ese balón va al primer palo. O al segundo, dependiendo. Y comienzan a identificar. Han visto el historial de partidos, muchas veces esto no cambia. En el partido anterior ya cada vez que levantaban o que se tocaban la nariz por hacer un gesto, ese centro iba al segundo palo. Y se mecanizan movimientos en base a esas situaciones muchas veces. Y le pasa a Colo-Colo, que Colo-Colo busca este expediente para llegar al arco rival y te conocen de una manera distinta. Ya saben cómo trabajan, ya ven los videos. Por eso es importante estar innovando y generando nuevas jugadas. En los últimos partidos ha sido Matías Saldivia quien ha ido al primer palo y no Esteban Pavés. En la gran parte del año era Esteban Pavés quien ha ido al primer palo. Goles se gestaron de esa manera en más de alguna ocasión. Entonces, está bueno lo que dice Gustavo Quintero, que lo trabaja al menos un día. Eso es una realidad. Por lo general, el día previo al partido se hace algo de fútbol y se termina el entrenamiento con mucha pelota detenida. Pero en el táctico de los días miércoles, si juegas el domingo... Miércoles si juegas el sábado o juegas si juegas el domingo... No, martes si juegas... Ahí sí, me reentero. Martes si juegas el sábado y miércoles si juegas el domingo es donde muchas veces también se trabaja estas pelotas detenidas. Claro, muchas veces son dos veces a la semana. Pero es interesante, es súper interesante saber llegar al gol de esta manera. Insisto, en algún momento fui muy crítico de esa situación en Colo-Colo. Creo que con el correr de la semana va mejorando. Tiene que seguir mejorando. Tiene que ser más efectivo Colo-Colo en ese tipo de situaciones. Me parece que el centro, el primer palo, muchas veces va muy corto. Que falta la precisión para ese tipo de jugadas que pueden ser fundamentales. De aquí en más, al término de la competencia. Muy claro, Gustavo Quinteros, en cómo el rival te conoce, en cómo tú la tienes que trabajar, en que tienes ejecutantes que ya son visibles para todos. O sea, si yo pienso, está Gabriel Costa, que es uno de los que ejecuta los lanzamientos de esquina, por ejemplo. Está el Colorado Hill y Agustín Bouzat. Si es tiro libre, el uno es Hill, sobre todo si está el perfil izquierdo. También está Gabriel Costa y probablemente sea su marca Bouzat, los mismos nombres. Eso en el tiro libre directo, lo último que acabo de mencionar, ya había mencionado en los tiros de esquina. Pero ahí está el ejecutante. Quien lanza, pero quien recepciona, también es súper importante. Y ahí hay nombres que a lo largo de la temporada son fundamentales. Esteban Pavés, Emiliano Amor, el Peluca Falcón, Matías Saldivia. Son los futbolistas que van a ganar en el juego aéreo. Esa es otra de las facetas. Pero si se pierde, también es fundamental quien queda para defender la jugada, que muchas veces es Gabriel Suazo, que es muy rápido y hace muy bien esa reconversión para recuperar la pelota en caso de que el equipo rival te anticipe. Puede ser Cristian Zavala por su velocidad muchas veces cuando este esté jugando. Alexander Oroz, jugadores que a veces no van al juego aéreo, pero se quedan, porque además van los centrales, para hacer la cobertura en caso de que el equipo pierda la pelota. Hubo un gol este fin de semana en el fútbol chileno, una pelota detenida a favor de Everton. O sea, a favor de Católica, que terminó un gol de Everton. El de Matías Campos López. Y que ahí la reconversión le hizo mal el Nacho Saavedra. Inclusive como que se cae y corre solo, 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 por largo trayecto Campos López. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, no pueden pasar. No las hemos visto en Colo Colo en esta temporada. Y es súper importante que se trabaje de buena manera. ¿Quién lanza? ¿Quién va a recepcionar? ¿Quién va a ganar por aire esa jugada? O si es rasante, rasante. ¿Quién va a ganar la jugada? Y luego, si esta no resulta, ¿quiénes van a ser los responsables de frenar el ataque rival? Tres partes de la elaboración de la jugada que son súper importantes. Mario Guerrero. Buenos días, Héctor y Miguelito. Quisiera le envíes un gran saludo a mi sobrina nieta, María Ignacia Rodríguez Guerrero. Colocolina de corazón. Claro que sí, María Ignacia Rodríguez Guerrero. Un abrazo grande para ti. De todo, dale albo a M. De la gente que está sintonizando este programa. Y en particular, de tu tío abuelo, Mario Guerrero, que te quiere mucho. Así que el abrazo grande para ti. Eric Funke. Buen día, Héctor y Miguelito. Me imagino que si Esteban Pabé se perfeccionara a sus tiros libres, podría llegar a ser tan bueno como los de Roberto Cal. Saludos desde Talca. Cristian Fernández. Hola, dale albo. Gran programa. Aquí, podando arándanos. Desde Puyehue, sector Mantilhue. Mire. Ardua labor. Bonita tarea en una zona de mucho arándano, que se trabaja mucho para exportación, inclusive. Ahí en el lado de Puyehue. Qué zona más maravillosa. Qué zona más preciosa. Rodeada de lagos. En el sector de Mantilhue. Así que un abrazo para ti, amigo Cristian. Otro Cristian, pero este apellido Chuenke. Creo que contra Higgins fue el último gol de tiro libre del colo. Esa es la temporada pasada, ¿no? Puede ser. Toto Rapsa. Buen día, Héctor y Miguelito. Vamos colo colo con todo el domingo. No ha estado muy presente por temas de trabajo, pero siempre alentando al cacique. Saludos. Daniel Ignacio Muñoz. ¿En qué partido volverá a jugar Amor? Se espera que la próxima semana en Copa Chile pueda estar dentro de los citados. Veremos. Veremos. Se está viendo semana a semana. A mí me han dicho que ha hecho fútbol y que lo ha hecho de buena manera. Así que esperemos pueda estar. Hoy colo colo va a jugar un partido amistoso. Estos que suele jugar los días miércoles. Tal vez también vea acción en este tipo de partidos Emiliano Moro. Mauricio Soto. Hola, buenos días. Felicevic controla todo el fútbol chileno hasta las nóminas de la selección. Después dice. Para veces es importante, pero irreemplazable. Al igual que Costa. Quedó demostrado cuando estuvo suspendido. Simón Quesada. Fue el colo gil en el sector de Lautaro. Fueron cuatro seguidos y cuatro iguales sin destino. Esto respecto a los cuatro córneres que mencionaba. Que no pasaron tantas fechas. Que esas pelotas detenidas no fueron bien elaboradas. Y me parece que en los últimos dos partidos en particular. Han sido muy bien ejecutadas. Gracias por el dato amigo Simón Quesada. José Villa dice. Para el domingo necesitaremos un jugador distinto. Como Marcos Rojas. Anótenlo. El máster. El tema de las pelotas detenidas es fácil. Por la izquierda un derecho. Costa. Por la derecha ejecuta Gil. Y en ambos casos pegarle al arco. Se desperdicia mucho tirando un centro. Que generalmente. Y se corta el mensaje. No lo podemos seguir leyendo. Pero bueno. Entiendo hacia dónde va. Angélica Ramírez. Buenos días. Tengo mucha fe. Que el domingo Colo Colo se quedará con el triunfo. Ha costado marcar. Pero este finde se abrirá el arco. Porque Palestino no se replegará. Saludos. Uy yo tengo dudas de eso amiga Angélica. Espero que se abra el arco. Creo que así puede ser. Pero Palestino a Gustavo Costa le gusta replegarse. Es un equipo que propone. Pero que también. Le gusta mucho tener su arco en cero. Y por eso. Creo que debe estar muy enojado Gustavo Costa. Muy enojado. Porque en los últimos dos partidos. Le han hecho cinco goles. Le hizo dos la calera. Más allá de un penal. De un penal cobrado en los descuentos. Etcétera. Pero le hicieron dos goles. Y Audax le hizo tres. Y sabe además. Que juega contra Colo Colo. Entonces dice. Si me están haciendo goles. Si me veo permeable. Permeable en defensa. A mí me parece. Que va a tomar medidas. Porque además. Sumemos. Sumemos. Escenarios. O situaciones. En la primera rueda. Cuando Colo Colo enfrentó. A Palestino. Le hizo cinco. En el mejor partido de Colo Colo. Fue tan bueno. Que hasta Cristian Santos hizo un gol. En aquel partido. Entonces me parece. Que va a buscar replegarse. Que va. A tomar acciones defensivas. Que Colo Colo tiene que saber. Abrir. Saludos para Marcelo Fernández. Nicolás Fernández. Buen día para los espectadores. Los espectadores del mejor matinal de YouTube. Felipe Álvarez. Hola. Buen día. Héctor. Mándale un saludo a mi hija. Emilia Álvarez Figueroa. Una. Una Colo Colina de diez años. En potencia. Gracias. Y listo con mi like. Emilia Álvarez Figueroa. Un gran abrazo para ti. Un saludo. Coincidimos en el apellido. Tu segundo apellido es igual al mío. Y te mando un gran abrazo además. Felipe Álvarez. Tu padre. Que te quiere mucho. Así que. Un abrazo. Y sigue siendo tan Colo Colina como hasta ahora. Marcelo Fernández. Grande Chile. Grande Colo Colo. Soy de Palmeiras. Buenos días. Nos dice el amigo Marcelo Fernández. Que probablemente. Por esto de tener buenos like. De compartir. De suscribir. Llega. Y supo de la existencia de este programa. Y nos está viendo el día de hoy. Así que. Un abrazo grande para Marcelo Fernández. René Valenzuela. Me acordé de esos tiros libres del Mati Fernández. Que eran. Como si nos cobraran un penal. Que bien andaba el 2006. A mí me encanta uno que le hizo al Nico Perich. Colocó lo audax italiano en el monumental. Arco sur. La zona media del campo. Cargado un poquito a la derecha. Y le da con borde externo. Al primer palo del portero. Sorprende. Qué golazo. Qué bien andaba. Víctor Aranis. Dice. El último gol de tiro libre. Fue contra la calera. Gol de Costa. Fue un golazo. Verdad. Toda la razón. Juan Leiva. Edson. Siento que el equipo recuperó esa intensidad. Que habíamos perdido. Cuando estuvimos jugando Libertadores. Y lo mejor de todo. Que hay variantes de buen nivel. Él en el plantel. Pizarro Zavaloros. Comparto plenamente. Yo lo destacaba. No recuerdo si fue ayer o antes de ayer. Donde decía. Que Colocó lo terminó la primera rueda. Lo dije en la transmisión del partido también. Jugando los segundos tiempos. Sin físico. Algo desgastado. Y con jugadores lesionados. Con pocas alternativas además. En el banco. En ese entonces decíamos. Gustavo Quintero miraba para atrás. Y tenía pocas alternativas. Hoy tiene. Y tiene más. Y físicamente. Colocó lo le está pasando por encima. A los rivales. Es muy importante que eso se pueda sostener. Juan Carlos Ulloa. Hola Edson. Ya listo mi like. Podrían mandarle un saludo. Mira que están buenos para los saludos hoy. A mi amor. Pilar Reynoso. Vivimos en Montreal. Ella es dominicana. Y fanática de Colocó. Ya se le olvidó. El Beysol. Mira que bien. Un abrazo entonces. Para nuestra amiga dominicana. Que hoy vive en Montreal. Nuestra amiga. Pilar Reynoso. Colocolina además. Abrazo grande para ti. El saludo de tu amigo. De tu. Amor. Como se refiere. Juan Carlos Ulloa. Tuve que revisar. Si decía amor. No vaya a meter en las patas. Pero sí. Era amor. Estaba correcto el saludo. Fernanda Josefa. Hola tío Edson. Me acuerdo. Que una vez. Usted dijo. Que la Andrea Hernández. Estaba feliz. Por el triunfo de Colocó. Ella es hincha. Colocolina la Andrea. Sí. Lo ha dicho. Estuvo acá. La entrevistamos hace algún tiempo. En Dale Albo a M. Y ahí contó también. Que es hincha de Colocó. Su historia futbolera. Muy simpática la Andrea. Que lo está haciendo muy bien. Radicada en Buenos Aires. En ESPN. Fernando Zapata. Saludos para él. Que salió de reunión. Y va a comenzar a ver el programa. En diferido. Caralito Sepúlveda. Buenos días. Edson y Miguelito. Y a todos los salvos y alba. Veré el programa después que termine. Después que termine. Para verlo completo. Saludos justo. Listo. Con mi like. El máster. Anoche viendo Flamengo Corinthians. Qué partidón. Qué nivel. Un clásico brasileño. Pero en la copa. Qué lejos estamos. Muy poco tiempo para Arturito. Estamos lejos. O sea. Arturo Vidal. Si estuviera en Chile. En Colo Colo. Y hubiese llegado en la misma fecha que llegó a Flamengo. Ya sería titular indiscutido. Jugando todos los partidos. El Flamengo. Tuvo dos semanas. Para una apuesta a punto. Después comenzó a sumar minutos desde la banca. Debutó entre el Atlético Goianense. Siguió jugando. Nos debutó antes que el Atlético Goianense. Con el Ceará. Después vino el Atlético Goianense. Continuó jugando. Pero aún no es titular. Ha jugado de titular en el Brasileirao. Cuando alterna titulares con suplentes. El técnico del Flamengo. De ayer ingresa. Cuando ya están ganando 1-0. Con el partido avanzado. Va a terminar siendo titular. Me parece Arturo Vidal. Por lo que implica. Por lo que es. Etcétera. Pero le ha costado. No ha sido fácil. Veo muy difícil. Que Pulgar, por ejemplo. Sea titular en ese equipo. Ambos serían titulares indiscutidos. Don Colo Colo. Desde ya. Ya habla de. El tremendo potencial. Que tiene el fútbol brasileño. El nivel de los futbolistas. No sé. Casio. El arquero de Corinthians. Espectacular. Los jugadores que tiene Flamengo. Gabigol. Podría nombrar a los 11. Que tienen un nivel tremendo. Tremendo. Y que marcan una diferencia gigantesca. En Copa Libertadores. Gigantesca. Patricio Gallardo. Capitán. Sobre el aforo. ¿Piensas que están esperando. Abrir el Nacional. Para aumentar el aforo? No solo lo pienso. Estoy seguro. Que va a ser así. Yo lo vengo diciendo. Desde hace más de una semana. Que va a pasar eso. Que justo. Coincidentemente. Van a abrir el Estadio Nacional. Y van a aparecer. Todas las fotos. En la foto. El INV. El Ceremi. La NFP. La U. La Católica. Festejando la iniciativa. De que vuelve. El recinto deportivo. Más importante del país. Y además vuelve. Al Estadio Yen. Todo apunta. Que va a ser así. Que finalmente. Ojalá sea. Porque ya. La urgencia es. Aumentar el aforo. Que eso termine pasando. Pero. Si eso termina pasar. Haremos todas las lecturas. Del porqué. Y las situaciones políticas. Etcétera. John Luis Díaz. Edson. ¿Cómo va la lesión de Fuentes? En tiempo. En sus plazos. Queda. Hay que esperar. Avanzado septiembre. Podría volver César Fuentes. Está haciendo trabajos de trote. Trabajos quinésicos. Siendo tratado el futbolista. De Colo Colo. Lucas Román. No sé si comparten. Que los córneres al primer palo. Durante todo el partido. Son un desperdicio. Absolutamente. Por eso he dicho. Que creo que Colo Colo. Ha mejorado. Porque ha dejado de ser una constante. Solo esa jugada. Sergio Correa. Qué equipo el FLA. Se notó al ver a los cambios de Diego Everton y Vidal. Juan González. Muy buenos días. Pueblo Colo Colino. Buenos días. Capitán Edson. Y el único Miguelito. Por favor. Necesito que me saludes. A mi esposa María Pilar. A quien amo mucho. Y es la mejor Colo Colina. Y lo mejor Colo Colina. Ya. Pues el día de los saludos tocó hoy. María Pilar. Un abrazo muy grande. Qué bueno que seas Colo Colina. Que nos acompañe. Y este saludo. Va de todo. Dale Albo AM. De todos nuestros seguidores. Pero también de Juan González. Quien dice. Amarte mucho. Marcelo Jara. Buen punto. Pulgar no lo pondría de titular en Colo Colo. Pavés está con excelente ritmo. Y le pone garra. Sí. Para mí. Hoy Pavés es más que él. Se abren las fondas. Subirán los aforos. Dice John Luis Díaz. Pizarro. Debería cumplir los minutos sub 21. Es todo un tema. Porque vamos a ver ya. Qué formación está preparando. Para el fin de semana. Pero ha hecho todos los méritos. No solo para cumplir los minutos sub 21 Pizarro. Y es lo que me gusta. Por eso yo digo. Que la norma sub 21 no me convence. Pizarro. Si es titular va a ser porque se ganó un puesto en la cancha. Más que por la norma sub 21. Porque cada vez que entra está entrando muy bien. Y me parece que no va a ser que el técnico va a decir. Chuta. ¿Qué sub 21 pongo? Sino que. Como él lo ha dicho. Para él Pizarro es titular. Pon un titular. No hay problema con Vicente Pizarro. Pon un titular. Después de la lesión de amor. Se perdió mucho en los córner. José Manuel Valenzuela. Solari saludando a Suazo en el cumpleaños. Me hizo llorar. Solo un paréntesis. Estuvo muy bueno. Oye. Nos saludamos ayer a Gabriel Suazo. Yo soy un despistado con los cumpleaños. Y estuvo. Festejando ayer. Un grande. Un grande. En todo el sentido de la palabra. Muy buen futbolista. Gran persona. Tremendo capitán de Colo Colo. Así que. Estuvo el saludo en las redes de Dale Albo. Pero también. Un poquito atrasado. Nos sumamos. Al abrazo para el capitán de Colo Colo. El gran Gabriel Suazo. Guido Monsalve. En Brasil juegan pensando en los siguientes movimientos. En Chile muchos juegan con el balde. Pizarro será inamovible siempre. Alguno de los comentarios. Master GBI. Un saludo maestro. En lo personal considero que hay que trabajar un proyecto a largo plazo para ganar la Copa de Libertadores. Pero no solo a nivel de club. Sino que a nivel general en el campeonato. Comparto plenamente. O sea. Yo decía. ¿Qué pasa en el campeonato nacional? Esto después de las eliminaciones de competencias internacionales. De cómo se programa. De cómo se calendariza. De cómo en las finales muchas veces de Copa Chile. Se hacen en fecha FIFA. Que ha pasado. Y no pueden estar las principales figuras de un equipo. De cuándo vendes un jugador. Que acá lo venden muchas veces a la primera oferta. Cómo crecemos en competencias. De cómo se juega mayor cantidad de minutos. Se hace menos tiempo. Hay mejor arbitraje. Todo eso influye. Todo eso influye. Y luego el proyecto club. Que es sostener a jugadores. Formar. Hacer un proyecto que vaya quemando etapas. Creo que todo eso es importante para alcanzar una Copa Libertadores. De otra manera. Por billetera no va a alcanzar. Por contratar a los mejores no va a alcanzar. Tiene que ir de la mano de un proyecto. Y eso lo vengo diciendo desde el año pasado. Y creo que es súper importante. Bif 1 dice Ávila Soto. Dijo que esta semana van a renovar a algunos jugadores. Y a otros los van a esperar hasta fin de año. Lo dijimos la semana pasada acá. Colo Colo tiene prioridad en jugadores como Bruno Gutiérrez. Como Joan Cruz. Como Luciano Regada. Que son los jugadores. Daniel Gutiérrez. Los jugadores jóvenes. Esos esperan cerrarlos ya. Están las excepciones. Una que ya se renovó que es Gabriel Costa. Y otra es Gabriel Suazo. Y el resto de los jugadores que finalizan contrato. Gabriel Costa. Matías Saldivia. César Fuentes. Carlos Villanueva. Sus situaciones se van a ver a final de temporada. ¿Cuándo va a estar en cancha Marcos Rojas? Probablemente va a sumar minutos hoy en el amistoso que va a jugar Colo Colo. Y en Copa Chile es muy probable que esté citado el jugador Albo que llegó a reforzar para este segundo semestre. Los hinchas de Vélez están muertos de risa porque trajimos a Boussat. Y se le destaca por ayudar a defender. Cuando es incapaz de pasarse a alguien de mitad para arriba. Los hinchas de Vélez estaban muertos de la risa porque llegó Emiliano Amor también en su momento. Tenía un montón de cuestionamientos. Y Emiliano Amor, pilar fundamental en Colo Colo. Uno de los mejores centrales del campeonato. Anduvo bien en Copa Libertadores. Cuando se lesionó, se sintió. Jugó lesionado muchos partidos y eso se sintió. Pero más allá de lo que digan los hinchas de Vélez, me parece que Colo Colo debe preocuparse de su realidad. Ya. Miguel Gutiérrez, llegó tu momento para que entregues información del fútbol femenino, de ramas deportivas. Todo lo que tú tienes para que luego pasemos a escuchar las declaraciones de Boussat que habló ayer. Y lo que se proyecta para el partido de este fin de semana. Así es que cuando quieras aparece, querido amigo, para que estemos con toda la información en torno al elenco más popular del país. Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Miguel Gutiérrez? Este espacio es tuyo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y quiero, vamos a, y para partir este bloque, para partir este espacio, vamos a incorporar algo más a la discusión y que más hace pensar que todos va, el tema de los aforos se van a liberar pensando en el clásico universitario. Hoy, en conversación con el Mercurio, la ministra de Salud, María Begoña Yarsa, señaló que se analiza la posibilidad de aumentar los aforos en los estadios del fútbol chileno. De hecho, voy a destacar una de las cuñas que da la ministra en el Mercurio. Queremos decir que los aforos y eventos masivos deben realizarse en la medida en que estamos en determinadas etapas epidemiológicas. Sin embargo, somos sensibles a este tipo de solicitudes, a lo que hizo Colo-Colo, a lo que hizo la NFP y también a lo que se ha declarado en estos últimos días también desde otros clubes del fútbol chileno, porque entendemos que para las personas este es un espectáculo muy querido. Tomamos la decisión de escuchar los planteamientos de la NFP y llevar esta solicitud formal al Consejo de Expertos del Comité de Respuesta Pandémica. Hoy, además, el mismo matutino dice que hay una visita técnica el día de hoy al Estadio Bicentenario de la Florida, que va a ser nuevamente el lugar para disputar fútbol este fin de semana y que se realizará también el mismo procedimiento con los demás estadios, al menos en la región metropolitana. Así que, desde ese sentido, una señal que llega desde el gobierno es que se va a abrir a la discusión de abrir los aforos en el fútbol chileno de aquí en más, pero ya sabemos que hay un clásico universitario mediante que también puede... Se va a abrir la discusión de esta semana, se va a ejecutar la próxima y ya lo ha adelantado de cómo viene la mano. Pero, a ver, quiero que leas la declaración. Menciona nuevamente quién la dijo y lee la primera parte de la declaración porque me voy a detener en algún momento. Queremos decir que los aforos y eventos masivos deben realizarse en la medida en que estamos en determinadas etapas epidemiológicas, haciendo el uso de que la región metropolitana está en fase 2. Eso para un contexto. Ya, estamos en fase 2. Y esto que lo es el comité de expertos, depende de la fase epidemiológica, etc. ¿Cómo se explica que en una tienda, en un mall, en un espacio reducido de muy pocos metros cuadrados, y esto porque es así lo visto, diga aforo 100 personas? ¿Cómo en el Costanera Center al interior, en todos sus pisos, en un espacio cerrado, pueden haber 100.000 personas y en un estadio de fútbol pueden haber 10.000? ¿Dónde está la lógica de esa declaración? ¿Dónde está la lógica? ¿Quién la dice, dijiste, Miguelito? La misma ministra de Salud, María Begoña Yarsa. Ya, a la ministra de Salud. Con todo respeto, María Begoña. Sería súper interesante que pudiera responder también el por qué ese tipo de criterios. ¿Por qué en un mall, en un centro comercial, en un espacio cerrado, sí puede haber una mayor cantidad de gente? ¿Por qué en un recital, en un espacio cerrado, también puede estar lleno? ¿Y por qué en un estadio de fútbol no? Yo entiendo, y he sido muy respetuoso, lo he dicho acá, defendí en los momentos más críticos ciertas medidas sanitarias, apoyamos el proceso de vacunación, etc. Pero, me parece que esto, esto es un sinsentido y no es el real argumento del por qué se están limitando los aforos en el estadio. Yo no encuentro la respuesta. Desde lo que dice la ministra, no le encuentro lógica. No le encuentro lógica, y perdón por tomar el micrófono y hacerlo, porque siento que efectivamente esto va en desmedro de la actividad futbolística y no tiene ningún sustento sanitario en el por qué de la medida. Cumplo con decirlo nuevamente, querido Miguel. Siga con su informe. Sí. Además que lo hemos mencionado acá, lo hemos dicho también en las transmisiones, desde los estadios también uno no entiende la medida siendo una actividad del aire libre, siendo una actividad que se pueden tomar todos los resguardos también desde ese punto de vista sanitario, pero si es una medida finalmente de seguridad, si es para finalmente que no vaya una alta cantidad de personas, está bien que lo digan. No hay nada de malo en decir la verdad. No hay nada de malo en decir la verdad. Es mejor transparentar eso que dar muchas vueltas en otros temas que en otros países ya está superado, ya se está superando incluso este tema. Pero es algo que vamos a monitorear, vamos a estar revisando también durante los próximos días, durante los próximos días también vamos a ir viendo el tema. Pero vamos a avanzar rápido porque tenemos fecha del fútbol chileno. Comienza mañana, no el viernes, comienza mañana, mañana jueves. Hay un cambio que nos sorprendió por temas operativos también del estadio San Carlos de Apoquindo. Y vamos a repasar rápidamente la vigésimo segunda fecha del torneo nacional. Ya sabemos que Colo Colo va a recibir este domingo a Palestino, pero vamos a echar un vistazo rápido a lo que va a ser esta fecha del campeonato nacional. Mañana, veinte y quince horas, en San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica y O'Higgins abren la fecha. Abren la fecha veintidós del campeonato nacional este día jueves. Dos equipos muy irregulares. La Católica no ha tenido una buena temporada, le convierte en muchos goles. Es muy decidora la imagen de la otra cámara, Dariel Oland, donde no encuentra respuesta a los movimientos de sus jugadores en el terreno de juego. Es una locura. Nada, se volvió loco. Está interesante de ver. Y O'Higgins, que tiene partidos buenos y otros que baja mucho su rendimiento, va a tener que jugar de visita. No tendrá a Matías Donoso, que fue expulsado en el último partido, lo que es una complicación porque es un centro delantero que se lleva a las marcas y que es fundamental a la hora de generar ataque en el elenco Rancawino. Todo sigue día viernes. Día viernes, veinte y treinta horas, Coquimbo unido ante Cobresal. Mira lo que voy a decir. Pasa a ser partidazo. La urgencia de los puntos de Coquimbo lo obligan a ir a buscar. No da un punto. De a tres. Necesita sumar para salir del fondo de la tabla. Me parece que se va a jugar un partidazo ante un buen equipo como Cobresal. Atractivo de ver. Atractivo de ver. Ya voy a decir cuál partido recomiendo, pero este me parece atractivo de ver por todo el morbo que genera el equipo que está peleando por no descender. ¿Cómo sigue todo? Así es. El sábado, una y cuarto de la tarde, el regreso de Audax Italiano al Bicentenario de la Florida será ante Everton de Viña del Mar. Qué lindo, qué lindo que vuelva el Bicentenario de la Florida. Es un recinto que además ya de la cancha sintética, que puede gustar, no gustar. Es un recinto que el hincha está muy cerca, que se ve muy bien el fútbol y que Audax va a poder volver a ser local. Si aquí es muy importante que los equipos ejerzan su localidad. También bonito de ver ese partido. Puede ser de los recomendables. Así es. Y nos saltamos un cuarto para las cuatro de la tarde el sábado. Curicó unido recibe a Universidad de Chile. Curicó, el segundo equipo que más goles ha convertido en el campeonato. La U, un equipo que defensivamente tiene serios problemas. No sabe qué jugadores va a utilizar como central para este partido. Es algo que ha venido trabajando el técnico de Diego López. Me parece que Curicó tiene amplias posibilidades por el ataque que tiene por las bandas. Por el poder de sus centros delanteros de quedarse con ese partido. Así es. Y cerramos la jornada sabatina a las 20, 30 horas con Unión La Calera ante Deportes Santo Fagasta. Dos equipos que están en el fondo de la tabla también peleando. Me parece que ese va a ser un partido más estrecho, más cerrado, más apretado por la forma de jugar de ambos equipos. El domingo, 13 de la tarde, en el estadio La Portada de Deportes La Serena recibe a Guachipato. Partido este es el que va por Televisión Abierta. Buen partido también. La Serena que ha mejorado, que está sumando, que está cumpliendo el objetivo de sumar puntos y salir del fondo. Y un Guachipato que nos gana desde mayo. Increíble los números de Mario Salas. Nos gana desde mayo. Muy complicado Guachipato. Le sumo unos puntitos ahí a La Serena en este partido. Así es. Lo que todos vamos a estar esperando. Cinco y media de la tarde. Colo Colo ante Palestino en el Estadio Monumental. Ya sabemos que con un aforo de cerca de 10.000 personas. Y cerrando la fecha a las 20 horas en Chillán, Neublense y Unión Española. Qué buen partido. Van a jugar además, sabiendo del resultado de Colo Colo, Neublense también. Al igual que el Cacique, dos partidos seguidos de local. Creo que es importante desde los objetivos de ellos poder ganar. La tienen compleja. Juegan con la Unión Española. Un partido para ver. Voy a recomendar dos partidos a esta fecha. Ver Everton Audax italiano, que era el día sábado. Creo que un partidazo porque además Paki Meneghini, el técnico Everton, estuvo en el Audax. Conoce a muchos de los jugadores. Creo que tácticamente va a ser un partido muy interesante. También por el retorno del Estadio Bicentenario. Y también este, Neublense Unión. Para ver, por supuesto, Colo Colo, que es donde tenemos toda nuestra expectación. Pero para el futbolero, dos partidos interesantes para ver este fin de semana. ¿Qué más tiene para ofrecer, querido Miguel? Vamos a, hago corrección al aire. El partido, me dicen que va por televisión abierta, es Audax con Everton. Así que el regreso de Audax al Bicentenario se va a ver después de la franja electoral. Así que para la gente que espera también televisión abierta, este partido, el de Audax con Everton, ese va por televisión abierta. Tenemos entradas también para el partido con Palestino. Hoy día a las 12, al mediodía, comienza el canje de accionistas y abonados del sistema hincha preferente. Miércoles, hoy, a las 12 horas, se comienza el canje de los accionistas. Los socios podrán tener su venta a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. Todo por punto ticket y el público general podrá acceder a los boletos a las 6 de la tarde de mañana jueves. De mañana jueves podrán acceder a la venta de público general a las 6 de la tarde. Hoy día a las 6 los socios, al mediodía los accionistas y abonados y luego mañana el público general. Además, recordar algo que hablábamos la semana pasada, los estacionamientos del Estadio Monumental, los tickets de estacionamiento de Océano Sur también se adquieren por el sistema Punto Ticket para que lo tengan en consideración y no tengan problemas al momento de entrar al Estadio Monumental. Las entradas por Punto Ticket y los valga la redundancia. Tickets de estacionamiento de Océano Sur también se tienen que comprar de manera online a través del sistema Punto Ticket para que lo tengan en consideración. A partir de hoy comienza el canje y la venta de entradas para el encuentro de este domingo 5 y media ante Palestino en el Estadio Monumental. Sí, me parece, Migue, que funcionó de buena manera. No leí comentarios de reclamo respecto a este sistema, que aún está en marcha blanca. Si alguien tuvo algún inconveniente, que nos haga saber. Por lo menos yo en el acceso entré de forma muy rápida. Yo llego muy temprano, sí, suelo entrar más rápido que el resto de la gente. Pero le pregunté un par de personas y me dijeron que estuvo bien bueno el tema del acceso a los estacionamientos para que también la gente que asistió al Estadio Monumental y lo hizo en auto nos vaya comentando respecto a esta nueva forma de acceder al recinto deportivo. ¿Te queda algo más? Vamos a tener para los días que quedan lo que viene en el Campeonato Nacional proyección y formativo, por supuesto, para este fin de semana. También es para completar un fin de semana de Colo Colo y fin de semana largo. Así que vamos a tener muchísimo, muchísimo para comentarte aquí hasta el viernes. Así que nosotros nos vamos a ver mañana. Un abrazo grande, querido Miguel Gutiérrez. Atento al play. Siguen llegando comentarios a través de nuestras redes sociales. Oscar Tapia Tapia nos dice, la verdad, la reducción de los aforos es la situación del comportamiento de las barras bravas. Eso es la razón explícita y no hay más. No puede buscar. Es que si es la razón, yo digo que es transparente, pero explícito lo que se ha dicho. Le escuchábamos una ministra de Estado hablando de que la decisión es sanitaria. Eso es lo que dicen. Si en la sombra de escondido está el tema de la violencia, está muy mal que así sea. Porque si es así, tiene que pasar a Estadio Seguro, al Ministerio del Interior, a los órganos que le corresponde tomar las determinaciones respecto a la violencia y trabajar en ello para poder solucionar el problema. No podemos tapar el sol con un dedo cuando hubo hechos delictivos acá de violencia. Los condenamos, los hablamos y dijimos que eran situaciones que no se podían volver a repetir y que Colo Colo arriesgaba a jugar sin público. Y si eso pasaba, lo teníamos que aceptar porque se habían cometido todos los errores para jugar sin público. Ese es un tema. Aquí no hay una validación de violencia en lo absoluto. No va a existir jamás. Pero la razón que han dado a conocer, que ha sido explícita, que la han dicho todos, es por motivos sanitarios. Entonces, si nos están mintiendo a todos, me parece más grave aún. Más grave aún. Si es sanitario, hay que sacarlo porque no corresponde. Y es lo que se ha dicho. Ahora, si es otra situación, se tienen que tomar las medidas preventivas. Tiene que actuar el Ministerio del Interior, tiene que actuar Estadio Seguro, tiene que actuar la NFP, tiene que estar las exigencias a los clubes, etcétera. Pero son dos temas distintos. Si se está escondiendo el tema de la violencia en un tema sanitario, es de una gravedad tremenda porque eso hace que no se ponga el foco donde corresponde. No se puede jugar a las mentiras acá. Es decir, no, voy a hacer esto porque la verdad, con eso puedo tapar lo que pasa acá. No, 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 no. Si el tema de violencia, hay que trabajar, hay que atacar la situación, hay que tomar las medidas preventivas, hay que tomar las medidas restrictivas, etcétera. Pero no se puede mentir. Menos en órganos tan importantes. Grande Colo Colo nos dice, buenos para el web. Escuchemos a Agustín Boussat, que habló ayer en conferencia de prensa. Se refirió a su adaptación al equipo y a esta buena onda que tiene con el Gato Lucero, a quien ya conocía desde Vélez Sárfil. Escuchamos a Boussat, uno de los refuerzos de este semestre para Colo Colo. Uno se tiene que ir adaptando al equipo, se tiene que ir adaptando a lo que el entrenador va pidiendo. Fue muy claro desde el momento que llegué, en cuanto a la posición que iba a utilizar, en cuanto a los movimientos que quería para mí individualmente y colectivamente, de asociarme con el lateral, de asociarme con los volantes, con los delanteros, y bueno, ser un engranaje para el funcionamiento del equipo y aportar desde el lugar que me toque para el mejor rendimiento del equipo. A Juan Martín lo conocía del paso por Vélez, me ha recibido de muy buena manera, él estaba muy contento, está muy cómodo, está muy feliz en el club, en el país, y eso creo que se transmite adentro de la cancha. La verdad para mí un 9 de lo más completo que me ha tocado compartir, se ha convertido en un goleador de mucha jerarquía, que como pasó el fin de semana en un partido cerrado, donde nos había por ahí costado conseguir la apertura al marcador, él con una jugada individual nos abre el partido para que podamos conseguir después los tres puntos que eran importantes. Ahí está, la primera declaración de Agustín Bouzat, que pasó ayer por conferencia de prensa en el Estadio Monumental. Respecto a la ventaja que tiene Colo Colo en la tabla de posiciones, donde muchos ya lo catalogan como el nuevo campeón del fútbol chileno, esto fue lo que dijo el refuerzo del cacique. Nos estamos sintiendo muy cómodos, nos estamos sintiendo bien en cada partido. Lógicamente que tenemos una linda ventaja, pero eso no significa nada para nosotros. Sabemos que esto es partido a partido, y que mantener o ampliar la ventaja va a depender exclusivamente de cómo nosotros afrontemos cada partido, de la intensidad con la que juguemos, de la predisposición al esfuerzo que tengamos en cada partido, y creo que eso nos va a acercar fecha tras fecha a poder cumplir el objetivo, pero no nos creemos favoritos, sí nos creemos que somos un gran equipo, sí nos creemos con mucha confianza y nos la tenemos, pero sabemos, como te decía recién, que tenemos que afrontar partido a partido. Y obviamente que las recuperaciones de César como la de Emiliano, para nosotros también son muy importantes, para afrontar la última parte del torneo y de la Copa Chile, con todos los jugadores a disposición y dando posibilidades tanto al entrenador como a nosotros de poder contar con todos, que son alternativas muy importantes para el equipo. Ahí está Agustín Bouzat, claro, se vienen partidos importantes, se viene Copa Chile, la posibilidad de que jugadores que tal vez no han sido titulares puedan sumar minutos, recordemos que está además esta normativa que pide tres jugadores sub-20 dentro de los citados para el encuentro. Perdón. Rocío Yáñez nos dice, hola, Edson y Miguelito, respecto al acceso, solo mencionar que no permitieron el ingreso por las calles laterales, solo desde departamental a Maratón. Era temprano, no fue tanta la demora. Esto respecto a los comentarios que yo pedía por el tema de estacionamientos. Acá hay dos comentarios que tienen que ver con, uno en YouTube y otro en Facebook. José Villa dice, sí, Edson, son las barras bravas. Yo vi clásicos con casi 80.000 personas en el Nacional y nunca pasó nada. Y a ver, por acá tenía el de una amiga, Mariet Salinas, es tan solo por la delincuencia y además ocupan un micrófono para justificar lo injustificable. Quiero responder a ambos de que lo que nos dice la autoridad, por eso yo no quiero que se mezclen las cosas, lo que nos dice la autoridad es que el fútbol se tiene que jugar con 10.000 personas por medidas sanitarias. No por otra cosa. O sea, lo que nos dicen a nosotros y a todos, a todo el país, por la prensa, por distintos lugares y la restricción de aforo que es pública es por medidas sanitarias. Ahora, si viene Estadio Seguro, si viene el delegado presidencial, si viene el Ministerio del Interior y dice que la situación de la violencia es incontrolable, que están los antecedentes de lo que pasó en tal partido, que han pasado, que existen, que lo pueden argumentar y que por ese motivo los recintos no cumplen con las condiciones para dar seguridad, no está la fuerza pública, no hay nada y se tiene que jugar con 10.000 personas, yo ahí les voy a creer y vamos a hablar del tema de la violencia y lo vamos a debatir desde la violencia, si está bien o está mal la medida. El tema es que eso no ha sido un discurso que se ha entregado, eso no se ha planteado y no es el argumento por el que se suspenden los partidos. Puede ser oculto, puede ser una medida política y que esté escondida en esa, pero acá no estamos para mentiras, acá que se transparente, o es sanitario o es de violencia, porque si es violencia lo vamos a discutir con los argumentos de que si efectivamente los recintos cumplen con las medidas, de qué pasa con las restricciones para los hinchas violentos, de si pueden ingresar o no pueden ingresar al estadio, son dos temáticas distintas. Que ojo, que tampoco se puede invisibilizar, que yo creo que es el momento de poder afrontarlas, de que a los clubes se les debe exigir más, a la NFP se les debe exigir más, a los recintos se les debe exigir más, que tiene que haber un plan global, yo lo destaque acá cuando fuimos a Argentina, de cómo se cerraban los perímetros previos al ingreso a los estadios en Argentina, como todos los hinchas tenían que llegar caminando, inclusive no se podía llegar en vehículo, la participación de las policías que es gigantesca, que es gigantesca, que acá no se dice que no pueden participar, participan y muchísimo. Todo eso tiene que ser parte de un plan si las situaciones de la violencia, pero insisto, acá, el argumento, lo que está estipulado y por lo que no se juega con mayor cantidad de público es por una medida sanitaria y esos dos caminos son muy distintos, son muy distintos desde cómo se deben afrontar y desde cómo se deben argumentar. Guido Monsalve, buen programas, opinantes, lúcido y con lenguaje respetuoso, muchas gracias por tu palabra. Patricio Gallardo, la violencia es un tema nacional, Chile está muy violento y el fútbol no queda fuera de esto, ¿cómo es posible que quieran golpear a una persona solo porque defiende otros colores? Inentendible y efectivamente hay un tema país, hay un tema país muy complejo. Francisco Ramiro, hola, buenos días Edson, ¿y por qué crees que se está haciendo que no se entrega más aforo? Ya entregué mi argumento. Manuel Cádiz, ¿qué pasa con el bicho Pizarro y Jason Rojas? Leí que habían oferta por ellos. Buen tema, querido amigo. La invitación también a leer las notas porque hubo ofertas por los futbolistas, hubo interés tanto por Vicente Pizarro como por Jason Rojas. Dejen buscar la nota en cuestión para ser puntual con lo que declaró Gustavo Quinteros en Radio Cooperativa que fue donde dio la entrevista. En Colo-Colo revelan ofertas y luego dicen Colo-Colo reconocen ofertas por Jason Rojas y Vicente Pizarro y la respuesta es pensamos que no era el momento para prestar a esos futbolistas. Esto es algo que pasó en su momento y que hubo interés para que Jason Rojas y Vicente Pizarro fueran a préstamo a distintos clubes y la decisión del cuerpo técnico es que no era el momento que querían que sigan en Colo-Colo y principalmente con Vicente Pizarro el tiempo ha dado la razón en esa determinación pero que hoy puntualmente existe una oferta por los futbolistas no 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 es tal 9 con 36 minutos nos extendimos este 10 de agosto del 2022 y dejamos hasta acá dale mira y dice Marcelo Lavado se enojó Don Edson no 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 me enoje para nada yo no me enojo me gusta defender con argumento las situaciones que pienso y creo y no solo lo que creo sino lo que se dice y a mí me parece súper importante son dos situaciones muy distintas la sanitaria y la de violencia y lo que uno espera es que esta pandemia termine pronto desde las medidas sanitarias a nivel mundial etcétera desde la OMS desde el Ministerio de Salud etcétera espera que se solucione y si hay un problema sanitario se tiene que apuntar efectivamente al control desde las medidas sanitarias y si hay temas de violencia se tiene que apuntar desde los órganos que corresponden porque con medidas sanitarias de restricción sanitaria no vamos a frenar la violencia la vamos a esconder vamos a esconder la basura debajo de la alfombra y no se debe hacer no se debe invisibilizar se deben atacar los problemas y enfrentar como corresponde y desde el área que corresponde no es que me hayan enojado sino que defiendo las posturas que creo insisto 9 con 37 minutos de este 10 de agosto dejamos hasta acá dale algo a M el matinal de los colocolinos para reencontrarnos mañana con toda la información del elenco más popular de Chile un abrazo grande que estén muy bien vamos colocolo chau